De dos balazos a la altura del abdomen fue asesinado este sujeto, identificado como Fermín Cruz Horna, de 42 años de edad, cuando retornaba a su vivienda en el pueblo Joven Garcés, en el distrito de José Leonardo Ortiz, junto a su menor hija de tan solo tres meses de nacida. Lo más lamentable es que una de las balas impactó en la cabeza de la niña, acabando con su vida de manera instantánea. Según información policial, el fallecido era conocido como el Cuy y se desempeñaba como seguridad en locales de baile en Chiclayo. Sus familiares evitaron dar declaraciones a la prensa mientras permanecían en la morgue central de Chiclayo, lugar donde se encontraban los cuerpos. Por los antecedentes del servicio sujeto asesinado, todo se trataría de un ajuste de cuentas, por supuestos problemas con personas vinculadas al mundo de Lampa. Este hecho ha conmocionado a la población de José Leonardo Ortiz, debido a que hace mucho tiempo no se presenta un crimen de esta naturaleza, donde se acabó con la vida de una niña que hace pocas semanas había llegado a este mundo. Gracias. 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 Gracias.